Es militar retirado fue asesinado de varios impactos con arma de fuego vía a la mesa, jurisdicción de Valledupar. Se trata de Rosalino Barco Mena, de 42 años. De quien se conoció, se encontraba en la vereda La Mesa de Azúcar Buena cuando sufrió el atentado el pasado domingo. Tras el hecho, Mena fue trasladado a la clínica Laura Daniela, donde falleció tras no soportar las heridas. Barco Mena recibió varios impactos de bala, momento en el que se trasladaba junto con otros familiares por la referida vía. De la víctima se conoció que era militar retirado del Ejército Nacional y Natural de Quibdó, departamento del Chocó. Versiones preliminares indican que Barco Mena regresaba de Valledupar hacia La Mesa luego de hacer unas compras cuando repentinamente fue sorprendido por los pistoleros, quienes sin mediar palabras lo atacaron. El caso es investigado por las autoridades, mientras la inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la SIJIN y trasladado a Medicina Legal en Valledupar. Las autoridades descartan que este crimen tenga que ver con el llamado Plan Pistola, anunciado por el Clan del Golfo. Sin embargo, se encuentran realizando entrevistas a familiares y amigos del exmilitar pensionado. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.